Música El imperio inca usó siempre el sistema decimal como el nuestro actualmente. Lograron organizar su amplio territorio registrando todas sus actividades con unos artefactos llamados quipus y yupanas. Solo determinados funcionarios sabían utilizar. Los quipus eran conjuntos de cuerdas con nudos a distintas alturas de uno o varios colores, formas y tamaños. Había quipus simples y otros con más de mil cuerdas. Podían procesar hasta 8 millones de combinaciones. Era su contabilidad aunque algunos estudiosos dicen que también funcionó como lenguaje escrito. Además contaban con ayupana, una especie de ábaco tallado en madera o roca. Con estas herramientas los incas realizaron complejos cálculos astronómicos con los que incluso predijeron los eclipses. Música Música